bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo vídeo guía de Luigi Mansion 3 chicos bienvenidos a la guía para conseguir los pus y las joyas de la planta número 12 si no me equivoco vale vamos a ir a por bucanero vale se llama el bu y vamos a ir a por las joyas de esta planta la planta número 12 que son esqueletos así que sin más dilación vamos allá primera joya joya azul chicos vamos a por la calavera azul estamos aquí prácticamente en la entrada bueno prácticamente la entrada no sino en la entrada de la planta número 12 tenemos que ir para la izquierda y aquí en la equis dar aquí y aparece la joya azul así de fácil por cierto consejo esta joya sólo aparece después de haberte pasado esta planta así que tenerlo eso en cuenta vale así que vamos a por la siguiente joya número 2 joya amarilla chicos vamos a coger la joya amarilla estamos aquí prácticamente a donde cogimos la joya número 1 la joya azul la calavera azul y necesitamos la ayuda de Gumi Luigi vale para coger esta joya tienes que tener abierto con el enchufe todo la entrada del barco para abrir este tubo y lleguemos aquí a coger nuestra amiga la bola del mundo vale la de oro vale cogemos sacamos y con la bola del mundo con Luigi nos giramos nos vamos para la derecha a la entrada vale y tenemos que ir a por unas de las bolas de aquí vale de las bolas estas aquí al principio pero me parece en globo hay que venir y darlas con un poco de suerte encontraremos la joya amarilla a la primera pero no es el caso así que vamos otra vez con la bola del mundo vale vamos a ponernos y tiramos y ahí está la joya amarilla la calavera amarilla que es la que nos toca así que vamos a pasar para la siguiente joya número 3 a por la joya blanca chicos la calavera blanca estamos aquí justamente en la entrada de la cueva pirata donde vamos a entrar por la cueva pirata vale continuamos por la izquierda vale y aquí nada más llegar tenemos que coger un Gumi gancho de estos y si si decide pegarse a ver si se supone que sí se tiene que pegar vale no qué pasó a ver a ver a ver esperar chicos hay que apuntar bien vale que si no ahora no en serio a ver esperar un momento vale hay que coger esto primero vale atrapar los fantasmitas que sale la luz es dorada si me deja y ahora sí vale chicos que me estaba quedando yo pinzado digo digo cogemos y ahí estamos la bandera vale le damos y sale nuestra tercera joya la joya blanca vale así de fácil es así que vamos a por la siguiente ahora vamos a por la joya número 4 chicos vamos a por la joya roja vale que está justamente al final de la cueva vale en la bueno al final de la bueno si al final de la cueva sino en la entrada de la playa vale no sé si os acordaréis de la sirena que dije esa seguro que tiene una joya vale si tiene una joya lo que hay que hacer es coger unos cocos de unas palmeras de esta creo vale así que vamos a coger los cocos vale si me dejan vale aquí tenemos uno nos acercamos a la sirena del fantasma vale y aquí cogemos y pumba vale hay que disparar otro a ver poco poco 20 20 20 20 vamos allá disparamos otro ahí estamos y aquí hay que coger otro poco vale vamos allá apuntamos bien y ahí estamos sale un fantasmita a ver si le veo maldito ahí no te escapes colega no te escapes ven 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 a ver un segundo maldito maldito ahora te ha atrapado bien eh no te escapes no te escapes no te escapes no te escapes pero que no te escapes ahí estamos nos sale la joya roja y así se consigue la cuarta joya la calavera roja así que vamos a por la siguiente chicos quinta joya la joya moralla morada la calavera morada chicos estamos aquí a donde hemos conseguido la última joya la joya roja pero ahora tenemos que ir a por la morada que la joya morada está a la derecha de la isla vale de la isla de la playa está a la derecha esto por aquí yo pocas veces entrado así que es difícil de saber que había camino vale bueno a ver se puede saber que hay camino si miras al mapa se supone que debería haber algo como veis abrimos puente y nos salen los bichos capturamos los bichos de colores y se abre camino vale así que como dice luigi ya 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 seguimos abriendo camino vale capturamos los bichitos hay alguno más y aquí está la joya vale conseguimos la joya morada no he pensado que fuera a estar aquí pero está aquí vale así que así de fácil es conseguir la joya morada vamos a por la sexta y última joya sexta y última joya chicos la joya verde la calavera verde chicos estamos aquí a donde he conseguido la joya morada vale y para conseguir la joya verde teníais que abrir el puente este lo que he hecho en la anterior vale y buscar un cofre vale el cofre creo que está por aquí vale aspiramos y vale cogemos y se supone que aquí estará la joya verde como veis aparece al final la joya verde y fácil sencillo y para toda la familia vale ahí veis las seis joyas conseguidas y va que chuta vale así que así se consiguen las seis lo diré las seis joyas de la planta número 12 y ya sólo nos queda ir a por el bu bucanero así que no hay más que decir vamos allá chicos vamos a por el bu bucanero de la planta número 12 estamos aquí en la playa y me parece que he localizado al bu vale tenemos que entrar en la bodega en la cueva como veis todo oscuro y todo y como veis esto tiembla mucho puede ser ahí no lo sé pero voy a buscar voy a mirar a ver si veo algún sitio donde tiemble más y se pueda ver que tiembla vale porque es que no veo yo como tiembla esto me da a mí que no es ahí me da a mí que es ahí a donde la esta vale como veis vamos a ver si es este o no es este espero que sí no no es este vale tenemos que buscarle vale en cada planta cada sitio va por diferentes zonas vale pensaba que era ahí pero no vamos a ver si le encontramos por aquí cerca puede estar no pues no no está por aquí puede que esté en el barco vale porque aquí tiembla pero no da por muy testigo que esté yo creo que va a estar en el barco vale vamos a parar el barco porque aquí está temblando poco y no mola mucho vale y hay que buscarle no hay que tirarse una hora para buscar vale en el barco tiene que estar arriba como veis empieza esto voy a moverse de nuevo tiene que ser aquí por nariz vale vamos allá bien ahí llegó bucanero venga por venga por el tablón no me ha troleado es que no lo sé le he encontrado en serio tío que juraría que le he encontrado vamos a ver vamos para acá nada y aquí no hay cubo ninguno así que es que es que creo que me está troleando espero que no porque es que madre mía encima EA en algunos que no se da por B aquí bueno voy a intentarlo con este vamos allá bien aquí bucanero tripulación saquea mogollón vale ahora vale genial ahí vamos con la luz arco iris cogemos y le empezamos a pegar vamos 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 ahí vale vamos a por el siguiente ahí vale está ahí el bucanero este vamos 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 y atrapado al bucanero genial maravilloso fantástico tenemos al bucanero pues nada chicos volvamos al laboratorio como hacemos en cada parte de la guía para enseñar las joyas y enseñar al buo atrapado vale y eso que realmente he pensado en un momento que me estaba troleando porque yo lo he encontrado dos veces a lo mejor la clave era encontrarle dos veces vale encontrarle una vez en el barco y después encontrarle por algún lado vale pero que me he quedado como diciendo juraría que le había encontrado bien a la primera como en todas las plantas sabes bueno no en todas las plantas las he encontrado a la primera pero pero se supone que si lo encuentras a la primera ya directamente puedes ir a atrapar al bu pero bueno he encontrado unos cuantos fantasmas de esto vale lo siento chicos maldita sea con este rollo que salgan los fantasmas cuando te da la gana cuando estás haciendo algo que te aparezcan así vamos allá es mío cobarde vamos y tú al de oro que sueltas dinero 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 mis dineros pues nada ya parece que hemos ahuyentado a los fantasmas Luigi está contento y nosotros nos vamos al laboratorio vale que si no al final se nos lleva todo una aventura todo esto vale que realmente ha sido una fantástica aventura realmente no os digo que no pero es que madre mía que locurote vale vamos a la planta B1 nos metemos y nos vamos hacia la planta hacia el laboratorio del profesor Fermat así que Fermat 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 profesor Fringe no lo sé no sé no me acuerdo como se llama pero bueno lo que sí que espero no encontrarme con ningún fantasma más enseñaros la joya jazz y acabar por aquí el vídeo vale realmente me ha costado creo que es el más raro que me ha costado encontrar el de la planta vale no el que más me ha costado en sí sino me ha pillado de eso de decir de encontrarlo dos veces un poco imprevisto vale pero bueno como veis están aquí los toads el toad amarillo está arriba y nosotros vamos a galería a meter a meter todos los fantasmas que hemos atrapado a meter las joyas y a verlas vale chicos que no está mal primero vamos con las joyas de la planta en la planta número 12 como veis tengo todas las joyas de las otras plantas ya ya las habréis visto en los vídeos vale y bueno aquí está el salomonte vale la joya de los piratas tenemos las 6 genial molan un rato vale están super guay y vamos a enseñar al fantasma vale a bucanero a ver vamos a buscar al bucanero bucanero esto sí que se lo podían haber currado un poco porque podían ser un poco diferentes cada uno vale buzacamón y buzornista y bucanero vale aquí está el buz de la planta número 12 así que chicos con esto acabamos por hoy espero que os haya gustado espero que os haya ayudado si ha sido así dejad un like suscribiros si no lo estáis compartid el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente vídeo con más y mucho mejor adiós y y y y y y Gracias.